El precio de limón persa estaba bueno, de acuerdo al tamaño y calidad, pero esta mañana se desplomó su precio, así que bajó la compra-venta. De acuerdo a compradores que elaboran en el área de la báscula de San Manuel de Martínez de la Torre, el kilogramo de limón persa estaba lunes y martes entre los $35 y $40 pesos el kilo del calibre $2.50. De limón mediano, el precio estuvo entre $150 y $400 pesos por caja de 20 kilos, mientras los limones de tercera en los $80 y $100 pesos por caja. Se trataba de buenos precios, pero esta mañana se bajó a solo $20 pesos kilogramos de limón calidad de exportación. A partir de mañana no habrá corte ni comercialización, ya que hasta los trabajadores del campo merecen sus vacaciones. Nos comentan algunos productores que la próxima semana seguirán los bajos precios en el limón persa. Este es mi reporte de esta tarde. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento.